Bien amigos de Sábado de la Noche y en este sábado de estreno, como es nuestra etiqueta con la cual nos hemos identificado durante toda la noche, le vamos a dar también la bienvenida a Sonja Smith, la primera actriz que por primera vez va a tener la posibilidad o vamos a tener la posibilidad de conversar con ella a través de la pantalla de Globovisión. Ella, como sabemos, está residenciada en Estados Unidos y se prepara para el estreno de la obra teatral Mujeres Infieles junto a Miquelis Castellanos y Jocelyn Rodríguez. Sonja, bienvenida a Sábado en la Noche. ¡Bienvenida! Un saludo para todas las entidades de Venezuela, muchísimas gracias por invitarme y bueno, aquí muy contenta con esta obra, este nuevo reto. ¡Qué placer tenerte con nosotros un sábado en la noche y además poder decirte que estás bellísima como siempre! Y aquí nos regalamos cumplidos cuando no son ciertos, estás súper bella. Gracias, gracias. Queremos saber todo sobre la obra, ¿no? Una obra que inicialmente se presenta en Miami, donde hoy están residenciados tantos buenos amigos, tantos venezolanos, tanta gente que extrañamos, pero que ojalá que en un futuro no demasiado lejano pudiera llegar también a casa. Cuéntanos tú. Claro, claro que sí. Bueno, es una obra que está escrita por Enrique Salas, se ha presentado ya en varias oportunidades, lo han hecho grandes actrices también allá en Venezuela y en diferentes partes. Y es una obra que a mí me pareció, cuando la leí, me gustó mucho porque era, bueno, es una obra que plantea, hace un planteamiento de manera bastante sencilla y también muy cómica, ¿no? O cosa de por qué muchas veces las mujeres son infieles, aunque el título es Mujeres Infieles, en realidad ese no es el punto a tratar, sino la búsqueda que tenemos las mujeres de encontrar el verdadero amor. Y bueno, como las mujeres están siempre, como vamos a decir, en búsqueda, es ideal, quizás más que los hombres, en algunos casos, pues hacen prueba y error, ¿no? Si de repente no tuviste la suerte que el primer novio que tuviste fue el hombre de tu vida y te casaste y fuiste feliz, muchas veces como estás en búsqueda del verdadero amor y ese amor del príncipe azul, como a veces se pinta, bueno, lo que pasa es que buscas otro novio, de repente estás en otra relación y bueno, por eso es que la obra se llama Mujeres Infieles, pongámoslo así, ¿no? Porque presenta diferentes cuadros que hablan acerca de diferentes situaciones y cómo las mujeres a veces nos comportamos, ¿no? Sonia, ya que estás interpretando esta obra de Enrique Sala, te has planteado o has comenzado a reflexionar acerca del tema de la infidelidad, ¿qué opinas en torno a este tema? ¿Perdonarías una infidelidad o tú misma te perdonarías a ti misma una infidelidad? Pues yo creo que uno, bueno, uno como ser humano siempre debe ser fiel a uno mismo, ¿no? A tus ideales, a tu manera de pensar. Yo creo que cuando ha ocurrido una infidelidad, pues primero tienes que ver por qué, ¿no? El caso de los hombres a veces es diferente, por lo general en el caso de las mujeres, las mujeres son infieles muchas veces porque no se sienten queridas, no se sienten amadas, no se sienten respetadas. Viene quizás otro y le habla cositas bonitas al oído y entonces decide, pues, que se va a ir con ese y va y le dice al marido ya no quiero estar contigo, ¿no? Que esas son también cosas que se plantean dentro de la obra. Pero yo creo que eso depende muchas veces porque no es algo, no es tan sencillo porque cuando de repente sucede una infidelidad, obviamente si tú estás involucrado con la persona, sucede porque algo no está bien, ¿no? En el caso de los hombres muchas veces puede ser el hombre en ese aspecto, suele tener una tendencia quizás a ser infiel más por sentirse conquistador, ¿no? Ella no es tanto quizás como a nivel emocional como la sociedad de las mujeres, que la mayoría de las mujeres les pasa que sí van a ser infieles por eso, ¿no? Porque a nivel emocional no se sienten completas o felices. Pero en cuanto a perdonar una infidelidad, pues, depende de las circunstancias, depende de lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Creo que uno no sabe si lo hace o no, o sea, si lo harías o no lo harías hasta que te ves en esa situación, ¿no? Así que creo que eso es algo que yo deseo que no me suceda. Espero que no tengas que averiguarlo. De verdad, también. Coincido. ¿Qué te sedujo de esta obra para decidir aceptarla? Bueno, el hecho de que me gusta mucho la manera como Enrique plantea esta situación, ¿no? Porque la obra consiste en diferentes cuadros dentro de la misma obra. Somos tres actrices que estamos representando situaciones diferentes a través de la obra. Y me gustó mucho porque es una obra que yo creo que es fácil de entender. Y muchas veces hay algunas personas que quizás quieran o no se van a ver reflejadas en las historias que vamos contando a lo largo de la obra. Y creo que para reírse un rato, uno muchas veces, uno se ríe muchas veces de las miserias que te pueden suceder, ¿no? En el caso, pues, que como lo plantea Enrique, él trata, vamos a decir, situaciones que pueden ser o que son dolorosas, obviamente, porque a nadie le gusta que le sean infiel. Claro. Y cómo sucede entre las mismas mujeres cuando a veces una mujer le quiere quitar el novio a la otra o la misma manera como las mujeres se relacionan entre sí cuando están en búsqueda del amor. Entonces, él hace un planteamiento muy interesante porque es muy chistoso la manera como lo plantea. Y uno se ríe, ¿no? Y dice, sí, sí es verdad, si es así, o sí, las mujeres son así, o sí, los hombres se comportan de tal o cual manera. Y me parece que el approach que él hace, la manera como aborda la situación, es muy jocosa, es muy chistosa y muy light, ¿no? Y al final de la obra, pues, también vemos como, hay como un resumen que dice una frase muy bonita que, bueno, que yo tengo el gusto de decir al final de la obra, que creo que resume todo. En realidad, cuáles son las razones por las cuales las mujeres pueden ser infieles, pero también habla acerca de las virtudes que las mujeres tenemos, ¿no? A la hora de amar y de enamorarnos. Entonces, es muy bonito. Mientras te escucho, me asaltan inevitablemente un par de preguntas, así que voy a aprovechar el tiempo para hacer de las... Sí, tengo dos. La primera es, si esos tres semestres de psicología que estudiaste en la Universidad Central de Venezuela, entiendo, te han servido para construir y para aislar estos personajes, quizás no solo los de ahora, ¿no? Los de siempre, cómo entra en juego la psicología y luego saber qué tal la relación entre el elenco, ¿no? Mick Bellis, Jocelyn, y quizás reencontrarte con tantos coterráneos hoy en Miami. Claro. Bueno, obviamente el hecho de haber... Ella hizo su tarea, ¿eh? Claro, siempre. El hecho de haber estudiado psicología, bueno, a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Tratar de entender por qué las personas son como son, ¿no? Bueno, primero también para entenderme a mí misma. Porque siendo actriz, eso a veces uno puede decir, como estás todo el tiempo jugando con tus emociones, poniendo tu corazón y muchas veces tus experiencias, o si no pones tus experiencias, creando experiencias, ¿no? Yo creo que siempre es preferible crear y no recurrir a uno mismo. Pero necesitas entender cómo funciona la psique del ser humano, pues para ser un personaje creíble, ¿no? Y especialmente tratar de cómo vas a... Porque cuando estás actuando estás manipulando una situación también, estás manipulando tus sentimientos y tus emociones para poder plasmar en un personaje y hacerlo más creíble y hacerlo verdadero. Entonces, tú estás manipulando situaciones a nivel emocional para poder llegar ahí. Entonces, todo el conocimiento que uno pueda tener acerca de eso, pues te va a ayudar, va a ser positivo, ¿no? Aunque muchas veces también la actuación es instintiva. Es como una mezcla de muchas cosas, por lo menos para mí. En cuanto a la relación con Mick Bellis y con Jocelyn, es maravillosa. Las dos son sensacionales. La paso súper bien desde el primer momento en que empezamos a ensayar y a trabajar. Ellas han mostrado ser grandes profesionales, son excelentes compañeras. Hacen algo que me parece que es básico y vital a la hora de actuar, especialmente cuando estás en las tablas donde no tienes la oportunidad de editar, que es que escuchan. Entonces, cuando tú escuchas, va a haber una reacción orgánica a nivel entre los personajes. Y eso sucede cuando estamos trabajando. Ellas están ahí, están pendientes, escuchan, la pasamos muy bien, escuchan lo que estamos diciendo. Sí, eso es lo otro. Tú estás en teatro y te equivocas y la otra persona, si de verdad te está escuchando, va a saber cómo entrar para, vamos a decir, salvar la situación, que eso es lo que sucede cuando estás trabajando en teatro. Bueno, te quería preguntar, nos queda muy, muy poco tiempo, pero... Y tú hablo mucho, yo sé. Mira, pero te quería preguntar, porque definitivamente tú formas parte de un grupo de actrices que hicieron la telenovela venezolana. Y en el caso tuyo, por habernos regalado a cara sucia, pues no solamente además fuiste una protagonista que perdió la vista, perdió a la mamá, al papá, es decir, atravesaste todas esas cosas a las que no tenía acostumbrado la industria. Una industria que, por supuesto, además ya no tenemos. Cuéntanos tu relación con las telenovelas en este momento. ¿Harías una telenovela si te llaman? Cuéntanos un poco acerca de eso. Pues obviamente uno siempre está buscando volver a sus raíces, ¿no? Yo por los momentos no se me ha presentado una oportunidad. Obviamente si es una historia que me llama la atención, me encantaría. He tenido unas propuestas que todavía no se han llevado a cabo para hacer cine, que también quizás me llevaría a Venezuela a trabajar allá, pero vamos a ver. Ojalá que todas estas cosas, todos estos sueños de tantos compañeros, actores, actrices, productores, directores, escritores, que han tenido que migrar de Venezuela, pues que todos podamos en algún momento, no muy lejano, regresar a nuestro país y poder seguir trabajando en las cosas que tanto nos gustan, seguir produciendo para el país y también para afuera del país, mostrar toda la calidad que tenemos en nuestro país a todo nivel, como lo hemos hecho siempre, ¿no? A nivel mundial siempre el venezolano se ha destacado por ser una persona trabajadora, por ser una persona emprendedora, una persona alegre, una persona que es como buena amiga también, ¿no? El venezolano siempre tiene el corazón abierto hacia los demás, siempre tiene una palabra de cariño hacia los demás y yo creo que eso es algo que se puede rescatar, porque el corazón del venezolano es la fuerza, es el empuje representado dentro del ser humano. ¿Y tienes algún proyecto concreto en telenovelas allá, en Miami? Ahorita no, ahorita estoy con lo del teatro, ahorita en cuanto a telenovelas he hecho algunos castings también y bueno, estoy esperando unas respuestas, pero no me quedo quieta, sigo trabajando ahorita en teatro, tengo luego otras propuestas teatrales también, a finales del año pasado me gradué de enfermera, entonces también estoy explorando esa otra parte de mí, que no tiene nada que ver con la acción. Un poquito, es bastante diferente. Es como exótico la cosa. Bueno, afortunado el paciente que le toque, que Sonja Smith llegue a atenderlo o acompañarlo en una recuperación, ¿no? Le mandamos un beso. Gracias a ustedes, le mando muchos besos, gracias por invitarme a su programa y bueno, estamos aquí a la orden para cualquier cosa que se necesite. Te queremos muchísimo. Gracias a toda la gente bella de Venezuela. Gracias. Y aquí estás vigente siempre, mire esos personajes que se quedan inmortalizados en la memoria colectiva, esas historias que no pierden vigencia. Hoy por hoy, tantos años más tarde, un artista venezolano, Omar Enrique, está reversionando el tema oficial de la telenovela, aquel que se llamaba Antología de Caricias, para que Sonja, no sé si todavía sigue con nosotros o ya se puede, pero bueno, para que veas lo que pasa cuando te siembras en la memoria colectiva. Un beso para ti. Ah, te tenemos por acá. Y todo nuestro cariño. Un beso, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, muchachos. Riquísimo, es deliciosa escuchar a Sonja, de verdad que sí. Sí, y nos toca hacer un nuevo corte aquí en Sonja en la Noche. Regresamos, pero rapidito. Paso lo que tengo.